Música Materiales Lámina de triple Chalk paint Tinta de madera Bloque de lija Guantes de látex Trapo de algodón Pintura acrílica dorada Pinceles Gold foil Pegamento para foil Pegamento en spray Tijeras Colgadores serruchos Y el dremel con un disco de lija Música Para hacer este cuadro del mapa Mundi Usé un pedazo de triplay de 60 por 120 centímetros Ahora les voy a mostrar Cómo hice que este pedazo de triplay Luciese como pedazos de tablas Es más fácil mostrarles en una escala menor Para hacer las líneas que ven en el triple Usé un dremel con un disco de lijar Usé una regla para hacer la línea tan recta como sea posible Música 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 Hice una línea cada 15 centímetros Música Ahora puedes teñir el triple Voy a usar un tinte de nogal, agua y un trapo húmedo A mí me gusta colocar el color poco a poco Para este proyecto quiero que el tinte sea sutil Música Música Agrega un poco de agua si lo necesitas Escoja el color de tinte que a ti te guste más Déjalo secar Música Yo le daré un acabado de madera gastada por el clima Pero si tú lo prefieres puedes dejarlo solo con el tinte de madera Música Yo estoy usando Chuck Paint en Old White de Annie Sloan Mezclada con un poco de agua en una proporción de 1 a 4 Para hacer un wash Música Yo estoy utilizando esta pintura porque me gusta Pero también puedes utilizar cualquier pintura blanca que tengas a la mano Ya sea látex o acrílica Usa un trapo mojado y remueve un poco de la pintura Música Música Repite estos pasos hasta que estés contenta con los resultados Música No te preocupes de ser perfecta No hay una regla de que esté bien o mal Cuando estás tratando de hacer un acabado de madera gastada Música A mí me gusta agregar un poco más de pintura en los extremos Música Música Déjalo secar Música Ahora voy a lijar los extremos ligeramente con un bloque de lija Música Música Remueve los residuos con un pedazo de tela Música Música Voy a usar un cepillo de alambre para darle más textura Música 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 Ahora ya está listo Música Música Yo dibujé este mapa y pueden descargar la versión PDF de mi blog avantimorocha.com Música 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 El mapa está dividido en un total de 9 hojas Música Música Usa cinta scotch para unir los pedazos El mapa no está 100% completo Hay algunos sectores que tendrás que dibujar a mano Música Música Voy a transferir el mapa al triple Con la técnica de frotar el lápiz sobre todo el perímetro del mapa en la parte de atrás También puedes utilizar papel carbón Música Ahora voy a pasar el lápiz por todo el perímetro Música 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 Otra opción es que cortes el mapa como plantilla Esto depende de ti Música Música Como verán ya transferí todo el mapa y dibujé las partes que faltaban Música Música Para rellenar el mapa voy a usar pintura acrílica dorada Láminas de foil y pegamento para foil Música Música Te recomiendo utilizar un pincel delgado para el contorno del mapa Música 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 Me gusta crear un poco de textura con la brocha dándole toquecitos a la pintura Música 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 Déjalo secar Música Estoy usando decofold para agregar un efecto brillante al mapa Pero también puedes utilizar láminas de pan de oro Música Coloca un poco de pegamento en el mapa Música Música Coloca el foil, déjalo secar como por 20 o 30 segundos y remuévelo Música Repite estos pasos en todo el mapa Música Música El foil se adhiere al pegamento Música En algunos sectores utilicé el pegamento en spray El proceso es el mismo, lo único que te recomiendo es que lo hagas afuera Música Usé este tipo de colgador de serrucho para colocarlo en la pared Música Música Mi esposo colocó un marco alrededor del mapa Música Música Espero que este DIY les haya gustado Y si lo hacen, no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook O etiquetarme en Instagram O etiquetarme en Instagram Que me encantaría verlo No se olviden de visitar mi blog Seguirme en mis redes sociales Darle un like a este video Y compartirlo con sus seres queridos Nos vemos muy pronto Cuídense Chau chau Música 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 Música